Nuestro Ministro de Turismo lo que dijo es que se va a realizar la cuarta adicción, que vamos a poder vender los meses mediados de marzo y abril, dijo, o sea, que en ese periodo vamos a tener que estar atentos a ver cuándo se puede hacer la carga de las facturas, con la misma modalidad de los previajes anteriores. El 50% va a ser el reintegro, el 70% a los adultos mayores. El monto de reintegro por ahora es del 50%, hay que ver qué valor, si es 100.000 o es más, eso queda determinar por el Ministerio de Turismo. Nosotros estamos a la espera de la oficialización de esto porque es importante tener el tiempo para trabajar, porque las agencias de viaje no somos una página online, entonces nosotros mandamos un pedido de reserva y mínimamente 24, 48 horas tenemos para la resolución. Y si todo el país empieza a trabajar en el mismo momento, esos tiempos quizás sean un poquito más largos, entonces también explicarle a la gente que hay que tener paciencia, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con el hotelero, con el transportista, con la compañía aérea y eso quizás lleva un tiempo de operatorio un poquito más que hay que respetar. El que más nos benefició y se trabajó bien fue el previaje 2, que fue un boom, porque fueron los meses de enero y de febrero. El previaje 3, yo maldigo, nació muerto, porque lo instituyeron un lunes y el martes lo cortaron. Entonces por eso nosotros lo que estamos pidiendo es que lo hagan con tiempo, ¿por qué? Porque también según quién lo va a usar, es el destino que se pueda conocer. ¿Cómo han aumentado los precios desde el último previaje? Una pregunta clave que bueno, va a ser seguramente una de las preguntas más claves que tengan los clientes. La realidad es que los precios han aumentado, o sea, vienen de la mano de la inflación y demás. Lo que nosotros pedimos es que los hoteleros contemplen que vamos a vender una temporada baja, no solo los hoteleros, todos los que están en las regiones turísticas, y podamos mantener las tarifas que venimos teniendo hasta ahora.